El 25 de mayo de 1808, la Junta General de Asturias declaró soberana y decidió enfrentarse a la invasión francesa por la presión del pueblo asturiano y lo enfoto de ellos dirigentes de la domina. Por eso hoy aquí, en el edificio donde aconselló aquella Junta General de ahora los cielos, uprimos estas flores en homenaje a las personas que entonces defendieron Asturias y tuvieron el valor de enfrentarse a los que querían suplantar al poder reconocido por el pueblo asturiano. Pero nunca queremos que esta sea una celebración en la que se falla el cordón a aquel tiempo en sí más, dejando aquellos importantes fechos estáticos, como la que dice Cao para enseñar en un museo. No. El ejemplo del 25 de mayo tiene que servir hoy para algo más. El 25 de mayo tiene que recordar que un día fuimos un pueblo que quería ser un pueblo, que ha estado dispuesta a defenderse como país a pesar y en contra del sucursalismo de la mayor parte de la oligarquía. El 25 de mayo tiene que servir para sacar a la sociedad asturiana de este estado de conformismo en el que vive. Pero, sobremanera, el 25 de mayo tiene que ser el momento para entamar la recuperación del camino que perdimos como pueblo. La sociedad asturiana necesita de instituciones verdaderamente representativas y enraigonais la nuestra tradición histórica. La Junta General tiene que ser una de ellas. No puede seguir a Asturias con un parlamento que no se asemella a la Junta General de 1808 más que en el nome. Pues por poner un ejemplo, no puede ni siquiera conciliarse de forma autónoma en sin consultar a Madrid, dado que sí podía la vida de la Junta. No podemos seguir a los asturianos sufriendo las instituciones que vienen dando la espalda a Asturias, cuando no atacando directamente la nuestra identidad, a la nuestra historia y a la nuestra lengua. Por eso también lleva el importante que la nuestra universidad, que este año cumple 400 años, siendo muy distinta a aquella en la que el rector Fermín Canella celebró en 1808, los 300 años de universidad asturiana. Les Clonics en el momento recuerden como en todos aquellos actos de celebración de 1908, el pueblo llano asturiano participaba en los actos de celebración. Les Gaites, los escritores en lengua asturiana, la mesa de gastronomía, todo aquello, era parte y protagonista de aquellas ceremonias. Por embargo, los actos entamados para este 400 aniversario, muy poco tienen que ver con aquel respeto por el país al que pertenece esta universidad. Fue hoy en 1908, en aquellas celebraciones, cuando entre el pueblo asistente a un acto, sintió a ser una mujer que a la altura lleva a Disho, vio la nuestra universidad. Los estudiantes estamos deseando poder volver a sentir ese amor por esta institución, pero para ello muchas cosas tienen que cambiar. No salisy, nunca mais la gente es. No 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 Nos No No No